que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno fue un día de mucha información deportiva estábamos a la espera de que saliera el calendario de la NFL ya por fin terminó saliendo supuestamente va a salir a las siete de la noche pero terminó saliendo ocho y media bueno vamos a estar revisando los calendarios de los principales equipos favoritos a llegar al Super Bowl esta temporada dos mil veinte dos mil veintiuno vamos a empezar con todo esto vamos a empezar con los cuarenta y nueve de San Francisco el equipo que llegó al Super Bowl y que estuvo a un cuarto de poder llegar a ganar a pesar de que se le fueron algunas piezas defensivas dentro del draft se pudieron armar bastante bastante bien en ambos lados tanto a la ofensiva como a la defensiva realmente se espera mucho estos cuarenta y diez de San Francisco y este calendario que ofrece esta temporada no se ve tan pesado a comparación del año pasado bueno empezamos con todo esto semana número uno van contra los cardenales semana número dos van frente a los jets de Nueva York semana número tres van contra los gigantes de Nueva York semana número cuatro van contra las aidas la defensa semana número cinco van contra estos delfines de Miami que se ven muy interesantes esta temporada se reforzaron hasta por los dientes estos delfines de Miami sobre todo la defensiva a la defensiva son muy buen equipo en este momento en papel son un muy buen equipo los delfines de Miami a la defensiva vamos a ver de qué están hechos esta temporada después se van a enfrentar a los ángeles Rams semana número seis semana número siete frente a estos patrón de Inglaterra que es un año de reconstrucción para la Inglaterra bastante interesante lo que pueda llegar a pasar semana número ocho contra los halcones marinos semana número nueve frente a los empacadores de Green Bay semana número diez frente a los santos de Nueva Orleans semana número doce frente a los ángeles Rams semana número trece frente a estos bits de búfalo no bits de búfalo que mucha gente veo despreciando cuando son una de las mejores defensivas en toda la NFL y esta temporada y sobre todo en el draft se volvieron a reforzar a la defensiva realmente a mi parecer estos bits de búfalo son la segunda o tercer mejor defensiva en el papel en este momento continuamos semana número catorce frente a los perros de Washington semana número quince frente a los vaqueros de Dallas semana número dieciséis frente a los cardenales cardenales de Arizona semana número diecisiete frente a los halcones marinos que se van a estar descansados en la semana número once vamos a ver el siguiente obviamente teníamos que checar el calendario de los bucaneros de Tampa Bay que han sido de los equipos que se ha reforzado en esta agencia libre con Tom Brady y con Ron Gronkowski entonces de lo más interesante lo que pueda llegar a pasar con estos bucaneros de Tampa Bay que mucha gente quiere pronosticar que puedan llegar al Super Bowl esta temporada de momento lo veo complicado de momento si esto que es un gran equipo a la ofensiva su defensiva también el año pasado estuvo bastante bastante bien pudieron haber llegado a más si no es que tuvieran a James Winston o le tienen un gran mariscal de campo que le trajeron nada más y nada menos que a su arma preferida y la primera semana partidazo semana número uno septiembre trece cuatro veinticinco de la tarde frente a Drew Brees y sus santos de Nueva Orleans semana número dos frente a las panteras de Carolina semana número tres frente a los broncos de Denver semana número cuatro frente a los cargadores de los ángeles semana número cinco frente a los osos de Chicago también muy interesante lo que va a llegar a pasar con este tema de los osos de Chicago ya aquí para esta temporada yo me quiero imaginar que a pesar de que no lo quieran llegar a decir Nick Foles va a ser el titular para estos osos de Chicago si Nick Foles no le puede ganar a Mitch Trubisky la titularidad se tiene que retirar de una vez Nick Foles semana número seis frente a los empacados de Green Bay semana número siete frente a Reyes de Oakland semana número ocho frente a los gigantes de Nueva York semana número nueve otra vez frente a los santos de Nueva Orleans semana número diez frente a las panteras de Carolina semana número once frente a los ángeles rams semana número doce frente a los jefes de Kansas City semana número catorce frente a los vikingos de Minnesota semana número quince frente a los halcones de Atlanta semana 16 contra los dones de Detroit y semana número 17 otra vez contra los halcones de Atlanta van a estar descansados en la semana número 13 bastante bastante luchón está bastante bastante llamativo el calendario que tienen estos bucaneros de Tampa Bay hay mucha gente que le está poniendo por lo menos 11 victorias a estos bucaneros de Tampa Bay realmente tiene un calendario bastante bastante pesado bastante bastante pesado nada más enfrentarse a Drew Brees dos veces también sus halcones de Atlanta esta temporada le tienen que empezar a hacer algo porque la temporada pasada les de las últimas temporadas de Super Bowl les ha ido bastante mal bueno desde que se fue Kyle Shanahan obviamente desde el Super Bowl se fue Kyle Shanahan lo que era su coordinador ofensivo más raya no ha encontrado la brújula pero realmente es un calendario bastante pesado bueno quitando vamos a quitar los halcones de Atlanta a lo mejor tiene razón todos los halcones de Atlanta no están no están a la par pero son un equipo bastante bastante luchón pero insisto Drew Brees lo vas a ver dos veces vas a ver a Aaron Rodgers vas a ver nada más y menos que a Pat Mahomes que también es uno de los mejores equipos es candidato a llegar otra vez al Super Bowl los vikingos no sé si calificado los vikingos de Minnesota son una gran defensiva pero con Kirk Cousins no sé qué tan lejos puedan llegar no sé qué tan lejos puedan llegar esta temporada igual lo mismo con los ángeles Rams son una incógnita digo las primeras temporadas de Sean McVay si renovaba todo se veía bastante espectacular su ataque pero con eso de que su ataque terrestre no había estado funcionando la temporada pasado que fue Todd Gorley que no fue el mismo de otras temporadas vamos a ver qué tanto que tanto le puede llegar ahí pero son cuatro partidos que van a tener ahí se ve bastante se ve bastante accesible para que si puedan estar logrando ese 11 por menos unas 11 victorias esta temporada estos bucadones de Tampa Bay y puedan estar llegando a los playoff vamos a ver el siguiente ok obviamente tenemos que ver a los aceleros de Pittsburgh que van a tener de vuelta a Ben Rottisberger ok vamos a ver cómo van a estar empezando de entrada la semana número uno frente a los gigantes de Nueva York semana número dos frente a los bronco de Denver semana número tres frente a los que a los tejados de Houston los tejados de Houston que llegan también con varias dudas una semana número cuatro frente a los titanes de Tennessee semana número cinco frente a los frente a las aires de Philadelphia semana número seis frente a los cafés de Cleveland semana número siete nada más y nada menos que contra los cuervos de Baltimore va a descansar en la semana número ocho semana número nueve frente a los Jaguar y Jackson el que también son un equipo en reconstrucción en este momento semana número doce frente a los cuervos de Baltimore semana número trece frente a los pides rojas de Washington semana número catorce frente a los bits de Buffalo semana número quince frente a los Bengals semana 16 frente a los potos de Indianapolis y semana número 17 frente a los cafés de Cleveland también hay mucha gente que le está poniendo por lo menos nueve victorias estos aceleros de Pittsburgh está en una división que va a estar peleada frente a los cuervos de Baltimore siempre ha estado muy peleado contra los cuervos de Baltimore pero la temporada pasada con lo que llegó a demostrar la María Jackson por eso fue el MVP está bastante complicado para estos aceleros de Pittsburgh lo bueno es que van a tener de vuelta a ver Rossisberger pero vamos a ver si no se llega a lesionar porque últimamente también Big Ben se ha estado perdiendo muchos partidos en cada temporada vamos a ver el siguiente nueve victorias se me hace bastante accesible para estos aceleros de Pittsburgh nueve victorias por lo menos y eso que le estás contabilizando que pueda que Big Ben se pueda llegar a lesionar si no si se pueden llegar a tener sus 10 o 11 victorias bueno señores continuamos con el calendario de los patriotas de Inglaterra un calendario que está ya bastante bastante llamativo contra quién se van a estar enfrentando los patriotas de Inglaterra por lo menos hay 6 partidos que si ponen la duda de que los patriotas puedan llegarlos a ganar vamos a empezar con todo esto por ejemplo van a enfrentarse a los delfines de Miami en la primera semana bastante interesante para saber de qué están hechos estos delfines de Miami enfrentamos a los patriotas de Inglaterra Brian Flores es discípulo de Bill Belichy con un equipo que está verdaderamente muy bien armado en el papel en la defensiva estos delfines de Miami después se van a estar enfrentando a los salcones marinos hay que ponerle aquí un pequeño asterisco jugando de visitante bastante bastante difícil ese partido para los patriotas de Inglaterra después se van a estar enfrentando a los reyes de Oakland después se van a estar enfrentando de visitantes a los jefes de Kansas City de Pat Mahomes también ponen un asterisco ahí después van a ir contra los Broncos de Denver después van a estar jugando de local frente a los 49 de San Francisco también ponen un asterisco se van a estar enfrentando de visitantes a los Bill de Buffalo hombre los Bill de Buffalo en su casa también es un equipo bastante bastante perrucho con esa defensa después se van a estar enfrentando a los jefes de Nueva York después van a estar enfrentándose en casa a los cuervos de Baltimore también hay que ponerle un pequeño asterisco aquí estos cuervos también son un equipo bastante bastante perruchón después van contra los tejanos de Houston después van contra los cadenales de Arizona contra los ángeles los ángeles, los cargadores de los ángeles aquí me estaba confundido, aquí están los ángeles Rams después otra vez van contra los delfines de Miami obviamente jugando de visitante contra los Bill de Buffalo ya jugando en su casa y contra los jefes de Nueva York acabarían su temporada hay por lo menos seis partidos que sí tendría dudas si Patriotas puede llegar a hacer algo bueno en eso como tal yo destacaría estos, obviamente jugando en casa de Russell Wilson y sus halcones marinos se ve bastante complicado pero bien, yo creo que así vamos a estar de todos vamos a estar por lo menos de acuerdo en estos los complicados, complicados, complicados para un equipo que va a estar en reconstrucción yo creo que estos cinco partidos y vamos a ver cómo le va contra los delfines de Miami también que en este momento para mí es el equipo que está mejor reforzado en esa división y los Bill de Buffalo que son la tercera o segunda mejor defensiva en toda la NFL bastante interesante este calendario de los Patriotas de Inglaterra vamos a ver el siguiente ok, acá tenemos a los empacadores de Green Bay no encontraré la imagen en alta definición tenemos la primera semana contra los vikingos de Minnesota vamos, Aaron Rodgers tiene de hijo a Kirk Cousins semana número 2 se van a enfrentar a los leones de Detroit también los trae de hijos semana número 3 partidazo frente a los santos de Nuevo León semana número 5 nada más y nada menos que contra los halcones negros después semana número 6 contra los bucaneros de Tampa Bay que tres muy buenos partidos hombre de manera consecutiva estos tres que van a estar bastante perruchones después se van a enfrentar a los tejados de Houston que a mi parecer dejaron y piezas importantes vamos a ver si esta temporada no le terminan dando huella a Bill O'Brien por esa toma de decisiones otra vez van a seguir la semana número 8 frente a los vikingos de Minnesota semana número 9 hombre aquí los pueden estar los pueden volver a paliar los 49 de San Francisco después se van a enfrentar a los Jaguars y Jacksonville semana número 10 semana número 11 contra los Potters y Nárpolis semana número 12 frente a los dos de Chicago vamos a ver si ya Nick Ford y esta sigue siendo una de las mejores defensivas centrales vamos a ver si eso es cierto todavía después se van a estar enfrentando a las águilas de Philadelphia después se van a estar enfrentando a los Leones de Detroit a las Panteras de Carolina a la Cenicienta del año pasado los Titanos de Tennessee y van a estar finalizando la temporada frente a los Osos de Chicago también mucha gente pronostica que estos empacadores de Green Bay por lo menos pueden tener 11 victorias vamos a continuar les usen muy favoritos para estar llegando a los Payoffs vamos a ver el calendario de los campeones de la NFL un equipo que está muy bien reforzado para esta temporada que todos creo que de los 22 titulares solamente llegaron a perder 2 tienen a 20 titulares que ganaron el Super Bowl entonces y se reforzaron muy bien en el draft se reforzaron muy bien van a ir en la primera semana bueno en la primera semana van a ir frente a los Tejanos de Houston vamos a cambiar el color que se pueda distinguir se van a enfrentar a los Tejanos de Houston en la semana número 1 semana número 2 van a ir frente a los Cargadores de Los Ángeles semana número 3 frente a los Cuervos de Baltimore semana número 4 frente a los Patetos de Inglaterra semana número 5 frente a los Reyes de Oakland semana número 6 frente a los Bill de Buffalo semana número 7 frente a los Broncos de Denver semana número 8 frente a los Jets de Nueva York semana número 9 frente a los Panteras de Carolina semana número 11 se van a estar enfrentando a los Reyes de Oakland semana número 12 a los Bucaneros de Tampa Bay semana número 3 a los Broncos de Denver semana número 14 a los Delfines de Miami semana número 15 a los Santos de Nueva León semana número 16 a los Halcones de Atlanta y semana número 17 a los Ángeles Rams hay mucha gente que pronostica a través de los sitios de apuestas que estos jefes de Kansas City si Pat Mahomes no selecciona fácilmente podrían estar llegando a 13 victorias esta temporada se ven muy bien armados estos jefes de Kansas City también recuerden Pat Mahomes desde que está como titular en la NFL no pierde un partido por más de 7 puntos es algo impresionante Pat Mahomes no pierde por más de 7 puntos más de 7 puntos no llega a perder Pat Mahomes eso significa que todos sus partidos son muy cerrados y su defensiva sobre todo lo que fue la última parte de la temporada pasada mejoró muchísimo estamos revisando el calendario de los Cuervos de Baltimore los Cuervos de Baltimore con el MVP Lamar Jackson semana número 1 van a enfrentarse a los Cafés de Cleveland semana número 2 a los Tejados de Houston semana número 3 a los Jefes de Kansas City partidazo ese va a ser septiembre 28 después va a ser un Monday Night semana número 4 a los Pieds Rojas de Washington semana número 5 van a estar estrenando a Joe Burro semana número 6 frente a las Águila de Fidelidad semana número 7 frente a los Acereros de Pittsburgh bastante interesante aquí se puede estar definiendo muchas cosas dentro de la división semana número 9 frente a los Potos de Minneapolis semana número 10 frente a los Patios de Inglaterra semana número 11 frente a los Titanes de Tennessee semana número 12 frente a los Acereros de Pittsburgh semana número 13 frente a los Vaqueo de Dallas semana número 14 frente a los Cafés de Cleveland semana número 15 frente a los Bengals perdón los Bengals no, los Néstor no son los Bengals esos son los Jaguars de Yatsumil semana número 16 frente a los Gigantes de Nueva York y la última semana si la van a estar acabando con los Bengals entonces bastante, bastante interesante va a ser una va a ser una división muy peleada con el regreso de David Ben hay mucha gente que pronostica que por lo menos por lo menos también le están tirando que pueda ser 11 victorias a favor de los Cuervos de Baltimore hay otros sitios de apuestas que le ponen que solamente van a ser 10 victorias en eso está oscilando entre 10 y 11 victorias el tema de las apuestas de los Cuervos de Baltimore bastante interesante por si siempre cuando está David Ben cuando está David Benzano siempre ha sido siempre ha sido muy peleado esa división ok hasta ahí vamos a estar acabando señores lo más importante lo más interesante más que nada yo creo que de todos los que revisamos obviamente el de los Patriotos de Inglaterra ya nada más fue por ver el morbo no creo que tengan posibilidades de estar llegando creo que nadie creo que todos estamos de acuerdo que las posibilidades de que Inglaterra pueda estar llegando a Super Bowl en esta temporada son bastante bastante complicadas vamos a ver si de todas maneras con todo ese buen coacheo que tiene Bill Belich los puede estar llevando a los playoffs hay que recordar que ya hubo una temporada de no tuvieron a Tom Brady y surgió un tal Matt Castle un Matt Castle que de la nada les pudo dar 10 victorias a estos Patriotos en Inglaterra y con eso le alcanzó a Matt Castle fue su mejor temporada la única que llegó a tener destacable de ahí llegó a firmar un buen contrato con los jefes de Kansas City no pasó absolutamente nada y de ahí anduvo rebotando en varios equipos hasta simple y sencillamente ser otro backup más entonces de los más interesantes calenderos que podemos estar checando y vamos a ver cómo les termina yendo hay partidos muy interesantes para esta temporada obviamente los favoritos para llegar al Super Bowl están entre los 49 de San Francisco los bucaneros de Tampa Bay lo que viene siendo los Santos de Nuevo Leans también los cuervos de Baltimore lo que pasa con los jefes de Kansas City hay otros que le están poniendo que los Titanes de Tennessee pueden tener algunas posibilidades yo creo que son un equipo que siguen en reconstrucción es cierto que la temporada pasada destacaron muchísimo fue bastante sorprendente lo que tenía pasada con esos Titanes de Tennessee pero yo creo que en esta temporada ya vamos a ver el rendimiento ya actual de estos Titanes de Tennessee pero si se les puede augurar que pueden llegar a tener unas 8 o 9 por lo menos por lo menos un como lo puedo explicar un récord positivo un récord positivo si lo van a llegar a tener he visto sitios de apuestas que están colocadas por lo menos un 9-7 por lo menos un 9-7 si lo están colocando y con posibilidades de poder llegar a los payos también cuídense mucho amigos excelente noche hasta luego